El metro, el otro Dimonte, es americano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Highline ¿Está bien abajo? ¿Está arriba? Sí ¿El samaritano, no? Elita 5 6 de recta 6, lo seguí 5 6 ¿Está bien arriba? ¿Le llegaron a mi? Cuando llego 1, 4, 3, 4, 3 Ya ¡Cegular! ¡Gracias!